¡Bienvenidos amigos de DecoGarden! Nos presenta a nuestro protagonista de hoy, él es Óscar Gómez y me ha dicho que deje claro que él es soltero, ¿eh? Que es soltero, que es soltero. Por supuesto, estoy aquí por prescripción facultativa, me ha dicho mi médico que tengo que venir aquí para mejorar todo. Me han dicho unos amigos suyos que le hace falta, que le hace falta que venga alguien a poner un poco de disciplina en su vida. ¿Qué piso es? El segundo. Pues venga, venga, vamos, vamos. Pasa, pasa, pasa. Esto es... He ido trayendo un mueble de un sitio, otro mueble de otro, uno que me han regalado, un poquito de caos. Algunas cosas sí que las he puesto con cuidado. La lavadora, por ejemplo, al vivir solo, pues... Yo creo que es de las cosas que más he cuidado, pero... Bueno... Un poquito de trabajo todavía me queda. Me he acostumbrado. A veces funciona un poco por sensaciones, ¿no? Y la primera sensación, ¿eh? Solo llevo un minuto aquí y creo que aquí hay un gran caos. ¿Eres desordenado? Con algunas cosas sí, sí. Todo es de una madre, de un padre... Y eso no importa, porque hay veces que esas mezclas pueden resultar. Pero en este caso yo creo que no resultan. Es que por eso yo creo que os he mandado el correo, porque he necesitado un cambio y como estoy aquí viviendo solo y... Mira, que se vea todo sin tapas, que se vean todos los cacharros, produce desorden visual, que se le llama en decoración. Esto hay que solucionarlo. Pues aquí es que primero tenemos que vaciar todo. Porque cuando veamos el espacio vacío, igual ya podemos empezar como a pensar cosas. Pero tú dime que eres ilusionado. Que sí, hombre... Porque yo lo que necesito es ilusión. ¡Hombre, yo si he venido aquí para algo, ¿eh? Una navaja, por dios, por dios, por dios... No más usted, ¿eh? Esto es una estancia realmente oscura. La única luz que llega es la de un patio interior. Entonces, mi prioridad es, ante todo, dar luminosidad. Lo que vamos a hacer es crear un friso, más o menos hasta esta altura. Luego la parte de arriba la vamos a pintar, fijaos, de un gris clarito. Y todo lo que se pueda, todo de colores claros. Incluso la viga la vamos a pintar de esmalte, ¿vale? De esmalte blanco. Ahí ya puedes empezar a trabajar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Pero yo no pintaría esto de blanco ni en tres vidas. ¿Por qué? ¿Por qué no elijo muchas veces algunos colores? Me cuesta elegir colores. Y hacer un cambio tan radical se me hace... Luz. Necesitamos luz. Venga, tú dale, ¿eh? Con ánimo, con garbo... Y yo también. Luz coge, ¿eh? Hombre, que coge luz, ya verás. Mucha gente es muy radical con los temas de la madera. Nunca pintaría en la madera, pero realmente en este caso yo veo la necesidad, ¿eh? La sensación es que se le ahoga un poco con la pintura. Y puede ser una sensación más que una realidad a lo mejor. A ver, vale, 1,66. Apunta por ahí. Espera, espera. Ahora os cuento, ¿eh? Os cuento que estamos en marcha. 1,66. Vamos a crear un friso. Un friso y aquí tenemos ya todo preparado. El friso va a ir hasta esta altura. Justo hasta donde están las baldosas. Y os cuento también qué es lo que tenemos aquí preparado. Fijaos en la luz esta roja, ¿eh? Es un nivel láser que indica que el que colocó la baldosa, pues de nivel láser no andaba muy bien. Ese eras tú, ¿no? Sí, pero lo compré en un chino. Aquí está mal colocada la baldosa. Lo vamos a intentar disimular como podamos. ¿Vale, Óscar? Perfecto. ¿Sí? Sí. Venga, arrancamos. Aquí, ¿qué tenemos? Esto es una estación de cerrado. Eso ya me habéis visto. Para hacer cortes estupendos. ¿Y qué más necesito? Una sierra de calar. Entonces, ¿dónde está la marquita? Aquí. Vamos a colocar esto aquí, donde esté la marquita. Ahí en el centro. Bajamos. Aquí tenemos ya el caminito. ¿Vale? Vamos allá. Esto ya controlas, ¿no? Todo lo que he hecho es fácil, ¿no? Sí, alguna vez ya he hecho. Bueno, con estas herramientas lo que vamos a hacer es hacerlo perfecto. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ahí tenemos nuestra primera pieza para el friso. Eso. Le damos la vuelta y necesitamos adhesivo de montaje, que también lo tenemos aquí todo preparado, ¿eh? La primera pieza es siempre la que más cuesta. Luego es todo como un trabajo en cadena, ¿eh? Y un friso le va a dar a esta cocina un punto interesante, ¿eh? Bien. Movemos un poquito la pieza para que el adhesivo se expanda y presionamos. Ahí. Sí, señor. Y ahora simplemente vamos a ir colocando pieza tras pieza. Es un sistema de machimbrado. Macho y hembra. Encajan. Ahí vamos encajando. Presionamos bien, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que suelo hacer yo aquí? Me pongo un poquito así, pongo la rodilla, pongo el pie y me estoy un ratito. Me estoy un ratito, oye, y se fija y ya está. Ya hemos forrado la pared con un friso. Y ahora lo que estamos haciendo es también forrar el suelo con un suelo vinílico, ¿eh? Mucho más apropiado que la madera para una cocina. Porque de esta manera lo puedes limpiar con un pañón, con una fregona, ¿eh? Y sobre todo, lo que a este espacio le hacía falta era luz, luz. Por eso todo es claro, todo es blanco. Porque necesitamos claridad. Que si no se estaba convirtiendo esto en un agujero, ¿eh? Ahí. Y colocarlo ya veis que sencillo, ¿eh? Quitamos el papel protector y lo vamos fijando. Me gusta mucho porque hace mucho, mucho menos ruido. Ah, sí, insonoriza mucho. Ayúdame a presionar, ¿eh? Venga. Lo empujamos un poquito. Lo empujamos aquí, aquí pegándolo bien. Así. Montar muebles de cocina no es nada complicado. Yo siempre digo que se asemeja bastante a los constructivos infantiles, ¿eh? Pero hay que ser siempre como cauto. Ir por pasos. Primero, leer los planos. No es después. No, primero. Primero leer los planos. Estudia bien. Y después hay que saber, pues eso, meter tubillones así con una masa suavemente e introducir tirapondos. Y luego ir encajando las piezas. Pero generalmente os digo de verdad, estos módulos de cocina suelen ser muy sencillos. Ahí. Vamos a ver. Poco a poco. Y la diferencia de precios, si los montáis vosotros, hombre, pues es abismal. Fijaos, ¿eh? Poquito a poco. Entre dos personas, bah, unos muebles de un fin de semana. Oye, te pones y pim pam, pim pam, pim pam. Y no tiene más, ¿eh? Más de uno dirás, sí, hombre. Pues es que es así. No, aquí tampoco. A ver. Vamos allá. Introducimos, dale a la maza. Te doy yo. Te doy yo. Te doy yo. Nada. Ahora lo estirafondos. Y vamos introduciendo. A ver. Ahí. Sí, sí. Un poquito a poco. Suave, suave. Patas regulables. Muy importante, ¿eh? Para que luego cada módulo esté nivelado. Que la encimera nos quede perfecta. El suelo lo tenemos desnivelado. Por eso nos van a venir muy bien, ¿eh? Vendrá muy bien. Esta. Esta. Esta está, ¿también? Esta también, se ha enganchado sola. Venga, fenomenal. Ahí. Como podéis ver, lo que estamos haciendo ahora es colgar los módulos suspendidos. Para eso, ni he quitado el nivel láser. Poco a poco me tengo que fijar, las pletinas están bien rectas, ¿eh? Bien colocadas. Y en estas pletinas ahora vamos a enganchar los módulos, ¿eh? Le damos aquí, ¿eh? Aquí van a quedar fijadas. Venga. Levanta. Alejo. Pero vamos a retirar el nivel ya. Esto ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Y venga. Un, dos, tres y lo fijamos. Ahí está, perfecto. En su sitio. Muy bien. Vale. Vamos estupendamente. Y ahora, estos los diferentes módulos los vamos a ir uniendo entre sí. ¿Vale? Unos tirafonditos. Y ahí vamos. Y ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto, ¿no? Como se ha separado esto un poquito, lo sacamos y lo volvemos a meter. Y así ya queda niquelado. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Otro arriba. Perfecto. Volvemos a repetir como antes, ¿eh? Sacamos y metemos de nuevo. Ahí. Fuerte. Fuerte. Ahí está. Perfecto. Los módulos de abajo también queremos tenerlos nivelados. Y para eso, fijaos. Yo tengo una regla de metal, pero con un listón largo, vosotros os podéis apañar perfectamente. ¿Vale? Entonces, estas patas regulables las voy a ir subiendo. Un poquito más. Y tú me vas diciendo, Óscar, a ver si vamos bien, ¿eh? Un poquito más. Ahí. Yo creo que sí. Venga, vale. Ahora está otra de aquí. A ver. A ver. Para que la encimera quede bien sujeta, lo que estamos haciendo ahora son los agujeros guía. Cuatro en cada módulo. Uno. Y después ya lo fijamos con unos tirafondos, ¿eh? Tenemos una encimera. Venga, ahora tú. Otros cuatro. Perfecto. Tenemos una encimera de madera, de abedul. Ahí. Eso es. Entre los dos mejor, ¿no? Bueno, pesa, pesa. Una, dos y tres. Arriba. Bien. Lo colocamos en su sitio, nos agachamos y por abajo ya terminamos de fijar la encimera. Venga. Suave, suave, suave. Se levanta un poquito la encimera, volvemos a sacar un poquito y volvemos a introducir. Ahí. Perfecto. Le atacamos de nuevo al friso. En toda esta parte de arriba va a ir una balda volada y para eso tengo unas escuadras. Necesitamos las escuadras para que se apoye la balda. Bien. Hemos hecho estos dos agujeritos, dos marcas y vamos primero con dos agujeros pasantes, ¿no? Aquí. Posición. Percutor. Para hacer un agujero bien hermoso y que nos coja también la pared, por supuesto, ¿eh? Abriendo por aquí. Esto está listo. Bien. Ahora lo que necesitamos es que este taco, fijaos, este taco de plástico entre profundamente, que coja la pared y no se quede solamente en el friso. Entonces, ¿qué hacemos? Fijaos, metemos así un poquito un tirafondo. A ver, a zapato. ¿Me puedes llamar Kim, por favor? Kim. Vamos a introducir el taco con la ayuda del tirafondo, ¿eh? Que entre bien adentro. Ahí. Cambiamos la broca, aquí, por una punta atornilladora. Y ahora lo que hacemos es ya sacar el tirafondo y ya luego ya lo colocamos con los cuadras. ¿Vale? Ay. No, ya casi falta ayuda. Ay. 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 Muy bien. Y ahora yo por aquí abajo. Híjole, ya la balda. Eso que te comporta, ¿eh? Eso. Ay, me a zapato. Por arriba. Tengo un frigorífico de Óscar. Pues ya veis, ¿no? Tiene un aspecto, pues ya un poco envejecido, amarillento. Veinticinco añitos. Veinticinco añitos. Veinticinco añitos. Pero, ¿por qué? Funciona estupendamente, ¿eh? Entonces, ¿para qué tirarlo? ¿No? Simplemente un lavadito de cara y es suficiente. Lo estamos pintando con un esmalte sintético. Y le vamos a dar un aire pop impresionante. Con este rojo pasión, nueva vida para el miojo frigorífico. Otros veinticinco años, a ver si dura. Tendría que hacer el testamento nuevo porque otros veinticinco años alguien tendría que regalárselo. Electrodomésticos así que todavía funcionan estupendamente no merecen la pena tirarlos, ¿eh? Los pintamos y ya verás tú. Va a quedar divertido y como nuevo. Oscar, que ya aquí da gusto estar, hombre. Me gusta un montón. Que era un agujero. Es que ha entrado como una luz diferente. Ha entrado una luz diferente que le da el blanco, el friso... Tres tonalidades, ¿eh? Aquí son las protagonistas. El rojo en los complementos. El blanco, casi todo está inundado de blanco. Y luego, el mobiliario en madera. Había mucho para hacer, ¿eh? Hombre, como que hemos tenido que trabajar mucho. Y había mucho ruido visual, que muchas cosas todas desordenadas. Y al final hemos creado órdenes. Hemos creado incluso pequeñas colecciones de botellitas de cristal, de tazas... Yo esto no lo hubiera hecho nunca así. No. Y me gusta mucho. No soy capaz de mezclar estas cosas así. Creo que necesitaba alguien que viniera y que me metiera ese punto de luz y de un poco de rojo. A veces desde fuera del exterior se ven las cosas de diferente manera. Eso estoy contigo, ¿eh? Tenía un poquito de miedo. La ha usado, ¿eh? La ha usado, ¿eh? La ha usado, la hacía falta. Hacía falta, sí. Bueno, sí, aquí podemos comer seis casi. Bueno, cuatro mejor. La mesa se puede estirar. Con sus sillas. Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo. Uy, lo que había cuando llegué yo. ¿Lo recordamos? Vamos a recordar el antes y el después de esta cocina. ¡Qué menudo cambio! Y a vosotros hasta la semana que viene. Os dejo con el antes y el después. De la oscuridad, el caos y el frío que nos encontramos al entrar en el mini apartamento de Óscar, nuestro soltero de oro, hemos conseguido pasar a la luz, el orden y la calidez de un hogar. Una reforma que se ha dado de arriba a abajo. El blanco en paredes y friso, junto con el nuevo suelo en formato de lamas vinínicas, proporcionan a la vivienda una agradable sensación de amplitud, luminosidad y calidez, convirtiéndola en un espacio muy confortable. Con los nuevos revestimientos de pared y suelo, hemos conseguido además aislar acústica y térmicamente el ambiente. El blanco y la madera es una combinación que siempre funciona. La hemos usado en la cocina para conseguir un aspecto limpio y aséptico. Los módulos de cocina con encimera de roble nos ofrecen un espacio práctico y funcional. Decorando con muebles en los mismos colores, el espacio parece ahora más desahogado. Sin embargo, hemos querido seguir maximizando el espacio con muebles extensibles, como la mesa de comedor, que hemos acompañado de sillas de forma sinuosas. La clave para el triunfo de este ambiente es la unificación de tonos neutros acompañados de singulares detalles a todo color. Una base cromática en la que nos hemos permitido algunos toques pop. A la antigua nevera y al trotado sofá les hemos brindado una segunda oportunidad de un modo sencillo y económico. Con una mano de esmalte y un retapizado con print animal. 18 metros cuadrados en los que hemos optimizado la capacidad de almacenaje con baldas voladas para que la circulación sea fluida en toda la superficie. Objetivo cumplido, un mini apartamento sin divisiones ni fronteras, práctico y funcional para desarrollar el día a día. ¡Os esperamos la semana que viene! ¡Adiós! Una base cromática en la que nos hemos permitido algunos toques pop. A la antigua nevera y al trotado sofá les hemos brindado una segunda oportunidad de un modo sencillo y económico. Con una mano de esmalte y un retapizado con print animal. Unos metros cuadrados en los que hemos optimizado la capacidad de almacenaje con baldas voladas para que la circulación sea fluida en toda la superficie. Objetivo cumplido, un mini apartamento sin divisiones ni fronteras, práctico y funcional para desarrollar el día a día. ¡Os esperamos la semana que viene! ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita. ¡Adiós!